Y ahora, tú, tú que estás en casa, estás a punto de ver una parte del show de uno de los mejores comediantes de nuestro país. Acompáñenme, por favor. Él es... Él es... de Hermosillo, Sonora. ¡Rain Contreras! ¡Disfrutemos todos! ¡El show de Rain Contreras! ¿Cómo están? Qué hermoso, público. Qué gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Yo soy Rai Contreras y soy de la hermosa ciudad de Hermosillo, Sonora. No aplaudieron tan rápido. Pensé que les había valido más. Pero generalmente eso pasa. Cuando hay gente que grita como... Antes de que yo termine de decir Sonora, digo, son mis primos. Generalmente eso es normal. ¿Qué se conoce de Sonora? Díganme palabras que ustedes digan. Sonora se oye mucho esto. Carne, gracias. Machismo, mucho machismo. Pero independientemente de eso, el calor. No todo el mundo se olvida del calor porque pues ya hace calor aquí también. Los chilangos a los 28 grados ya están diciendo ¡Ah, no más, qué calor! 28 grados no es calor. A los 28 grados yo traigo bufanda. A los 28 grados yo traigo el pene adentro de un calcetín. En Hermosillo estamos a 47 grados centígrados, oigan. En la sombra. En diciembre. Mientras llueve. De noche. Es horrible. Hay una sensación que espero que jamás sientan, mi precioso público a la resolana, porque es horrible, horrible sudar mientras cae. ¿Ves ahí el excusado? Y dices, esto lo he hecho miles de veces. No debe haber ningún perro. Te vas y te sientas y te resbalas a la verga de la taza. No sabes si te resbaló el sudor o la caca ya no te importa, ya estás ahí. Con las rodillas en los azulejos, así como sacrificio azteca. Es horrible. Los chilangos también creen que los sonorenses somos tontos. Nos dicen son sorenses, ¿no? Han llegado chilangos conmigo y me dicen como Oye, Ray, qué p***o. Haces mucho así, ¿cómo? ¿Verdad que hay un sonorenses también p***o? Y me cae bien el chilango porque es valiente. Yo mido 1,90, ellos 1 y aún así me están raspando la m***a. He visto perros más altos que ese chilango y aún así me están raspando la m***a. Pero sí es poquito cierto. Es poquito cierto. En el mocillo tenemos un monumento al agua y no hay agua. Ahí estamos como tontos dándole vueltas. Oh, estoy un p***o. Los emociones hablamos como de lejos. Le quitamos las D's. Somos como colombianos pero con las S's, así. ¡Arnesta! ¿Saben? Pero es verdad, les digo, si somos un poquito estúpidos tenemos un monumento al agua. Y es ridículo, es como si en Toluca le hicieran un monumento a la seguridad. No existe. O a un... Ay, ¿todos son de Toluca? O a un policía atractivo. ¿Han visto un policía atractivo en la Ciudad de México? Yo no. Los ves y dices, ¿qué es esto? ¿Esto es hombre o mujer? No sabes. Les cortan el pelo igual a todos los policías. Vienen por ti así trotando en grupos de días. Parecen minions con máscaras de Benito Juárez, todos así. ¡Mordida! 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 Es horrible, es una cosa horrible. Oigan, ¿tenemos fans de las películas de terror hoy? ¿Les gustan? A mí me encantan las películas de terror, pero son súper predecibles, ¿no? Imagínense que en un caso muy extraño, en la película de terror se tratara de que una morra fresa está poseída. Puede pasar, son católicas. Puede pasar. Llegan y dicen como... Ay, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien. Hola, hola, Lucille, bien estaré, Ignasi. ¿Sabes? Güey, ¿qué tienes? Estás tono loca. ¿Qué te pasa? Tu cuerpo está en polanco y tu cerebro en cuapa. Ah, 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 ah. Muchas gracias. Yo fui Ray Contreras. ¡Y las gracias! El querido Ray Contreras en las redes solanas. Tus redes sociales, mi Ray. Ray Contreras R en todas las redes sociales. Eso es todo. Muchas gracias. Eh, continúen con nosotros en las redes solanas. Se queda con nosotros Ray Contreras. ¡Regresamos! Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su res solana completa todo el pichico torreo que traemos siempre. ¡Gracias!